... ... ... Hola Fabián Si ¿Qué haces Coco? ¿Cómo andas? ¿Qué haces Coco? ¿Cómo te va? ¿Todo bien vos? Bien, acá andamos Quería saber bien cuál era tu reclamo el sábado Es que yo, yo lo paso, yo no lo paso con semáforo amarillo Yo lo pongo el auto de la tarde, yo lo termino de pasar en la curva 3 Por eso es el reclamo mío, ¿entendés? Aparte el equipo no me da ningún nada Si hubiera dicho, bueno, está bien flaco, el martes la analizamos bien Está todo bien, listo Pero no que me corte así de ver, pero eso es segundo y punto, no, si no fue así ¿Lo viste el video más después? Yo voy el video, y mira, voy el video a poner al mediodía El que está en solo mí, en la página Si Yo pongo el auto de la par Pongo el auto de la par a la 1, a la 2, rellene la 3, ahí lo paso ¿Entendés? Si Y el Y el, y el, y el, y el, y el me choca la hueca, antes me choca la curva 3, me choca mal Si, yo después te iba a preguntar también, digamos, por esta mañana, pero El reglamento dice, prohibido adelantarse desde la luz amarilla, o sea, vos tenías desde el mangrullo Pero, hasta pasado el auto de Iguriere, no lo podías pasar Claro, yo no lo podías pasar, pero no hice nada de poner el auto a la par, yo pude volar a la par, yo no lo pasé a él, eh No, pero se supone que la, que justamente la, la regla esta es para no arriesgar justo donde hay un auto detenido Bueno, escúchame, hace 3 carreras 3 pasó lo mismo, vos te acordás, una serie, con una semi, con, con vuelo y con, ehm, el perro, con Damián En la curva 4, en la curva 4, en la curva 4, había la luz amarilla, y él le puso el auto, el perro le puso el auto a la par Si A curva, cuando sale de la recta, lo pasó, y le dio la carrera a la verdad al perro Y, ehm, y se pasó exactamente lo mismo, ¿me entendí? Si En el caso este, en el caso este, se le ha dado a Hortensi Y en el caso del perro, se le dio al perro, al revés, ¿me entendí? Se contraíce el tipo En una, en una situación esta bien, pero si tu yo esta mal Pero... Yo no se que es una serie, yo te digo, porque es bueno, pero, pero decía Escuchame, a mí me cagó, se te cargó atrás por lo mismo, si Ah, una serie, ya me imagino, bueno, si, después lo voy a revisar Después, yo, yo me calenté y saqué el auto y me fui, porque ya está, ¿entendí? Yo, yo considero que, ya, ya, es la segunda o la tercera que me hace, eh, el comisionero deportivo a mí particularmente Ya me lo hizo con, cuando fui el desarme del perro, que yo estaba segundo, eh, el desarme del perro, eh, el auto no pasó Porque solo dos veces el troquímetro, el auto no pasó, y yo estaba al lado, y le dio la carrera a la verdad igual al perro Si Ahí... ¿Pero eso tiene que ver con el liberatorio o es el técnico? No, el técnico, pero el comisionero deportivo, eh, el técnico le pasa el informe al comisionero deportivo Si Y el comisionero deportivo le dejó, no, está todo bien Y no tanto, es, el troquímetro ya ha llenado Si, si Si, el reglamento es claro, si vos lo ponen dirigido y suben al troquímetro, estás afuera No hay ni segunda oportunidad, no hay nada, te tenés que ir, te echan Ha expido dos oportunidades, y después, eh, lo dejó pasar, el otro día le dijo Si Y yo fue la primera, después, hubo varias más, eh, ¿entendés? El, el otro día, eh, el caso de, de Matías también es lo mismo A Matías lo deja la gana final, eh, cuando, el que tenía que la gana final era Uliwi, lo dejó tirar a Uliwi y lo puso Matías Si ¿Entendés? Eh, eh, entonces el tipo está haciendo cosas que no van Y yo no estoy dispuesto a aguantarme ninguna que no vaya, ¿entendés? Si Entonces agarré y retiré el auto y ya sé, yo sé lo que me cabe, que me sacan los puntos, que me quedan cuatro fechas, no me interesa nada ¿Entendés? Yo sé que moralmente la carrera la gané yo, y pum, ya está, después de la mano me interesa El reglamento dice, prohibido adelantarse desde la luz amarilla hasta paso del peligro En este caso, el auto de Iriere ¿A vos te parece que, en este caso, está bien que te hayan recargado el segundo puesto, o no? No, no, porque yo no, yo no los, eh, si, mira, yo te doy un ejemplo Si Si, si, si los dos coches, vos fijaste el video Y mi auto está, eh, los restos están a la par Van todas las par, desde la uno, a casi hasta la tres, van a la par ¿Entendés? Si Si hubiese sido, que terminara la carrera ahí, y lo baja la bandera a cuadro, en, en, en la recta apuesta ¿Quién gana? Posiblemente haya ganado él Posiblemente estaba por ahí un cachito más adelante que yo ¿Entendés? Si, si Entonces, yo lo veo justo que, que el tipo diga que yo lo sobrepasé Cuando yo no lo sobrepasé, yo iba a la par ¿Entendés? Si Sobrepasar un hecho cuando yo lo pasase el auto, o lo pasase casi una trompa, o lo pasase completamente Pero si yo pongo el auto a la par, del tipo, porque el tipo me dejó el hueco por lo que sea ¿Entendés? No es sobrepasarlo ¿Entendés? Aparte, aparte de eso, eh, lo que yo no... Lo último es decirme, loco, lo hablamos el martes, la dejamos en suspenso, y lo, lo terminamos de hacer el martes Y está todo bárbaro Y si el martes yo me equivoqué, o él se equivocó, listo, reconocemos los arregles, y ya está, se terminó esto Está bien Pero yo, lo que así, me sacan una carrera, y me hace 40, y yo me voy a desarmar, y me voy a un montón de cosas Y me entendía que haber hecho, ¿me entendés? ¿Te arrepentís? De haberte, de haberte ido sin desarmar Y si, si, por hoy en día voy, más tranquilo, más frío, me arrepiento porque, eh, yo corrí 13 o 15 carreras, y estuve peleando ahí Y hoy me arrepiento, porque, el resto de los puntos del campeonato, eh, deshablamos a toda la gente, un montón de muchachos que vienen conmigo, que vienen por ahí con un número, a pelear un número Y hoy en día, hoy, estoy en 0 puntos, y estoy en último, soy Claro, estaba séptimo Y, ¿sabes que además tienes que, cuatro fechas de suspensión? Y aparte tengo las cuatro fechas de suspensión, que son tres de este campeonato, y una para el campeonato que viene Claro Bueno, eh, yo soy así, literalmente, el ataque de los cinco minutos de locura, y no me importa nada, y ya está Y después, y de la maniobra de Hortensi, la primera, la que, cuando te pasa la curva 3-4 Eh... Y Hortensi me pega, eh, por si vuelve mi auto, mi auto tiene el golpe en el medio del auto En el medio del auto, en el medio de Hortensi viene de punta, y me pega, y me corre, y me pasa Eh, nunca ha habido el auto de costado, pero puso la par, y, y fregamos de costado A través del medio se ven que hay chispazos y todo Si, si, hay un roce fuerte, a vos te baja la trompa, creo que ahí Hortensi decide aprovechar Y claro, porque, no, me pega porque me pega en el medio, me pega, ¿entendés? Y me limó todo el pasarruega, y me limó todo, ¿entendés? Eh, yo creo que ahí entró de punta, entró mal, ahí se equivocó Hortensi Eh, ¿entendés? Pero bueno, si, si no fue seleccionado por eso, ya está Ok, y ahora, eh, vos me mencionabas hace un rato el, el desarme de Damián López, eh, en el que el torquímetro no pasó la primera vez Si En cuanto a otra cosa que también se habló, y ya que estamos te pregunto El, en el desarme que hiciste vos, que, hubo un desarme en el que vos al primer pesaje no diste el peso ¿No? Yo te explico como fue, porque lo vi eso en internet Vale Eh, levantan mi auto, eh, estaba la anterior la pesaron, mi auto la pesaron 509 kilos, ¿entendés? Yo, el auto, no lo toquí nada, no hicimos nada Si Voy al desarme, voy al pesaje, pesa 482 kilos el auto Le digo, me parece que está mal, lo bajan, lo vuelven a subir, pesa lo mismo, le digo, le digo al técnico Machín, fíjese si por favor la balanza está en cero, entonces lo bajamos, lo desenganchamos, puso la balanza en cero, levantó el auto y pesó 501 kilos ¿Vos, en algún momento vos tocaste la balanza? No, le dije, le dije, porque yo la conozco del funcionamiento de la balanza Le dije, Machín, fíjese si está en cero, porque si, si la balanza, vamos a ser claros, le está marcando 5 kilos de más o 5 kilos de menos la balanza Porque la balanza tiene un más menos, que puede marcar 5 menos o 5 más, o 10 más o lo que sea, ¿entendés? Si Si no está en cero, si no está en cero cuando vos levantás el auto, eh, lo que está de más, o te lo va a sumar o te lo va a restar ¿Entendés? Evidentemente lo estaba vengando, lo que había de más, porque el auto de los tres pesó 500 un kilo Si, y vos, eh, más allá de tu caso, vos sabés, si por todos los pesajes a los que fuiste y viste a pilotos compañeros tuyos, vos sabés si la, eh, que más menos, que margen de error está teniendo la balanza? Porque yo también escuché así de, de otros pilotos, que el mismo auto, así como decís vos, terminé con el mismo auto, tal cual, una fecha me lo pesó 509 y la otra me lo pesa, eh, no sé, 509 kilos de diferencia por agua no puede ser, por ejemplo Mira, mira, te digo, te digo otra, yo empecé esa carrera 501, yo fui a la siguiente carrera sin hacer de nada el auto Si Empecé 522 el auto, está bien, había más barro, pero tenía 21 kilos de barro, mi auto, no lo sé eso, ¿me entendés? Eh, el tema de la tierra, de nuevo, hay mucha variación, viste, por ahí, que acumula, en la altura da mucho barro, eh, eso, viste, depende mucho del estado de la pista Yo te digo, el día que empecé 501, no había nada de barro, la pista estaba súper seca, mi auto no tenía barro para nada, estaba, mi auto estaba re justo Ajá, está bien, y te parece que hay que, que habría que revisar la balanza, por qué pasa ya eso, si hay tanta diferencia, eh, porque lo escuché de varios autos que pesan muy distinto de una fecha a la otra No, pero yo calculo que la balanza no es el tema, la balanza está funcionando bien, ya te digo, el tema es una cuestión del barro, si el auto está mucho más cargado del barro, o no tan cargado del barro, eso es el tema, es normal Si te enganchas una pista seca, que no acumula nada de barro, los autos están todos valivianos, eso es seguro Si, y otra más, en la fecha creo que fue, en la 13 o en la 14, que, larga, es una que pica en punta a Ulivi, eh, y vos en una pasas con, no sé con, yo no lo veo porque me tapa el mangrullo, pero pasas por arriba del pasto Está bien, me recargo, en la serie, no, pero te, te mando a largar para atrás, o sea, porque justo se para por accidente de Ulivi, vos te ubicas en la grilla original, que es la segunda fila al lado de la cuerda Si Y te dicen que te vayas para atrás, y vos no te va, no te, no te reubicas No, no, me, me recarga un puesto, en el comisionero deportivo, me recarga un puesto hacia atrás, yo lo había pasado, no me acuerdo a quien pasé en ese momento Eh, porque largamos, yo paso por arriba del pasto, y paso a un auto, ¿me entendés? Entonces, la carrera se detiene por, por, no recuerdo por qué motivo Y se vuelve a largar Cuando se vuelve a largar, yo, por ejemplo, estaba segundo, me puso tercero, o desde tercero me puso cuarto Que, 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 que fue, en la misma posición, en la cual largaba primeramente, ¿ves? Pero si me, me recargo un puesto ¿En la grilla te hizo que te recargo un puesto? Me recargo un puesto, en la, en la, en la grilla nueva estaba recargado un puesto yo, eh Está bien, bueno, listo, entonces, te agradezco Dale, Coco Chao, un abrazo Chao, chao 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 Chao